Ejército TV, todo por la patria. En cumplimiento al cronograma general de actividades de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, CEFAC, el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de ejército Julio César Avilés Castillo, acompañado por el jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, y el inspector general, Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez, sostuvo un encuentro con los oficiales alumnos del Ejército de Nicaragua y el Ejército de Nicaragua. La Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, que precisamente su fundación se originó allá en Guatemala, se ha venido fortaleciendo, es una organización militar muy sólida y que nos permite tenerlos a ustedes aquí. Es la segunda vez que viene la Escuela de Estado Mayor de la Hermana República de Guatemala a nuestro país, en el marco de los acuerdos y el intercambio establecido que tenemos a nivel de escuelas, en el marco de la CEFAC. Nosotros les deseamos a ustedes lo mejor durante su estadía aquí en nuestra patria, su patria. Y además de nutrirse con conocimiento en este intercambio, esperamos que conozcan nuestro país. Felicidades a todos, éxitos a todos en su carrera militar y en sus planes personales. Los alumnos del Ejército de Guatemala compartieron experiencias con los alumnos del XXVI Curso de Diplomado de Estado Mayor, impartido por la Escuela Superior de Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, intercambiando lecciones aprendidas en la formación integral, científica y humanista de los oficiales superiores, permitiendo un fortalecimiento en los sistemas educativos para la enseñanza y preparación de las fuerzas militares que integran a CEFAC. De esta manera, el Ejército de Nicaragua reitera su firme disposición de aportar al fortalecimiento de las capacidades de educación, enseñanza y adiestramiento militar, contribuyendo al sostenimiento de la seguridad, tranquilidad y la paz en la región centroamericana, en cumplimiento de las misiones y tareas Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, Todo por la Patria.